La situación de la pandemia se trató, que ha mejorado considerablemente, ahora no tenemos casos en Artigas. Jefferson me acaba de avisar que Cuaraí tampoco tiene casos y Artigas hace tres días, felizmente también, no ha tenido casos. ¿Esto contribuye a que pueda mejorar la situación de circulación en el puente, que afecta a muchos ortigueses y a su vez en Cuaraí se arman largas filas? Bueno, eso no depende justamente de nuestro, depende del Ministerio de Defensa, son los que imparten, nosotros podemos dar una sugerencia, pero acá lo más importante es que estábamos y durante la pandemia tuvimos varias ocasiones de trabajar juntos, es buscar ser efectivos al momento de algún problema que suceda. Prefector, Imeni Ortiz. Muy agradecido, es siempre un placer muy grande poder estar aquí reunido, conversando con nuestro colega, amigo, Intendente Pablo. Siempre que podemos estamos intercambiando assuntos de la frontera y hoy no es diferente. Hablando de la pandemia, conmemorando este resultado maravilloso de las vacaciones que en ambos los países está de forma bien acelerada. Los números de Artigas son más o menos los de Cuaraí, 85, 87% de la primera dose, casi 70% de la segunda dose. Entonces, eso significa que los números se equivalen y es por eso que tenemos 0 casos lá, 0 casos aquí, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.